Días o tardes o quizás noches niños y niñas, depende de la parte del mundo en la que me estén viendo Bienvenidos al episodio número 24 de Pokémon Dark Racing Caterpick Up 2 chicos Y pues nada, seguimos con la historia después del capítulo anterior en el cual lo dejamos acá chicos Y pues bien, que nos queda por hacer en el día de hoy básicamente, terminar este evento Que pues, aunque el juego se llame Dark Racing, sigue siendo básicamente los mismos interiores y exteriores casi Que el rojo fuego clásico chicos, entonces lo que significa que los objetos están en el mismo sitio Vale, más que todo eso Y hablando de objetos, todo lo que son los objetos que estén en la aventura Vamos a ir cogiéndolos a medida que Joder, no quería pelear con nadie, estás vieja, me jode Dime que tienes un Pokémon que acá no Vale, también subí a todo el mundo a nivel 82 Porque ya todo el mundo pues se está empezando a tener Pokémones más fuertes Y pues, eso chicos, vale, vamos a irnos de acá Vamos a meternos acá Y bien, en este objeto Para una MT Piso 3 por acá no es, vale, creo que era, esperen Vale, acá hay otro objeto Lo vamos a ir cogiendo también, es cierto, los que están cerca Pero creo que era por acá, por donde está esta tipa Esperen Por acá Y aquí creo que había una vieja que nos curaba Así que bien, Iron Head Iron Head Terremoto Nice Y terremoto Nice Vale, nice chicos Y bien, vámonos Sí, vale, sí es por acá Creo que aquí había que abrir, sí, otra puerta Otro combate Terremoto Xiao Iron Head No lo mata, vale Xiao, ahora sí Y Xiao Para que ahora estaba en la fight Terremoto y Xiao Vale, nice Perfecto, vale, nice Vale, sí, ya, ya, ya Ya me recordé dónde era Era por acá Hiperposición, eso nos viene bien Y bien, chicos, como les digo Ya todos conocen este El rojo fuego Entonces significa que aquí Es que no quiero extra levelear ¿Qué hacemos, chicos? Vamos a meter a Senosama, diría yo Porque, o sea, si extra levelea a cualquier Pokémon Prefiero extra levelear a uno que no sea Garchomp Porque es que Garchomp Es un Pokémon que sí o sí vale Al Al gimnasio, ¿vale? Entonces A ver Digo, al gimnasio sí Y también a los Shablon, ¿vale? O sea, prefiero Vale, Braviary Pues regular el cambio Vamos a meter un Ice Punch primero Porque todo Perdón Vale, ahí va Le sacamos un nivel Seamos más rápido Le quitamos menos de la mitad de la vida Y él se hace un Bucur Espérate Espérate Volta Aunque creo que No es la mejor idea Creo que era mejor seguir con Ice Punch O sí No, me traigo un golpe Perfecto Ahí está Fuera ese bicho Siguiente Con Keldur, ¿vale? Para con Keldur sí Obviamente hay que cambiar Perdón Ahí está Metemos a Jade Que lo intimide Y ya Después de este combate Me estoy acordando que Se viene Bueno No es Giovanni Es Otro güero Pero pues Con otro spray Pero pues En el juego original era Giovanni Me hago entender, ¿verdad? Vale, muerto Y un golpe crítico además Fua Nice Fue el recoy El puto recoy Chicos Eh, a ver Que el Deo Venimos luchando Uy, al de 85 Chicos Lo mismo Y es más rápido que no No, no Vale De todos modos Si alguien muere acá Gasto una de las capturas extra Que tengo Ya que El número ascendió a 41 Vale Súper efectivo Muere Jai, lo malo es que quedas Jodida Pero jodida Y aquí que se viene Un Cobalion Bueno Cobalion Me voy a la que va a tener A todos los legendarios Chicos Ojo Vamos a meter al Moped Ahí está el Moped Hola Cobalion Superpower O Cross Chop Chicos Es que Que tiene más potencia Vamos a ver 100 120 Vamos a meterle Entonces es un Super Power Y Pues si muere Pues como les digo Lo podemos revir Vale El me usa primero A mi Super Power Aunque tengo Pues creo que lo aguanto Pero es que Que mentira chicos Si es que tengo la Tengo la banda Focus Digo la banda Focus No, sino el Sturdy Entonces no sé por qué Bueno, pero Como les digo Lo puedo revivir En todo caso Aquí le metemos a Sky Y le metemos un Airquake Es Gordance Ojo Aunque se bajó la defensa Entonces Espérate Espérate Vale La matamos de un golpe Fuera Para Cobalion Nice Me sirve Charizard Obviamente creo Que lo mejor Aquí es Sky Veamos A los 84 Hidrocañón Y no me lo falle Pulso Dragón Esto lo deberíamos aguantar Bien Perfecto Y el cañón No me lo falla Ahora matalo De un golpe Si lo mato De un golpe No sé por qué No funciona El Sturdy Literal Salamance 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 Es que Sky Tiene que recargar Vamos a enviar a Se nos ama Digo Tanji Es que Sky Ahí va el Salamance Me tímida ¿Verdad? Si me tímida Vale Si al 85 Vamos a meterle Un Ice Punch Creo que le es más rápido Terremoto Rip Pero como les digo Puedo seguir reviviendo Pokémones Y entonces Me vale 1000 hectáreas De Riata Ya tendría que gastar Ya irían 6 para revivir ¿Verdad? Vale Pues ahora si vamos a enviarle A Tanjiro Que le hago un Ice Punch Que es por 4 Dragon Pool Perdón Con stat Me voy a quitarme mucho A ver Me quitarme un huevo Este es un por 4 Que nos saca 3 niveles Y obviamente No le iba a matar ¿Verdad? Es que obviamente No le iba a matar Tiene terremotos Es que no puedo No Eh Hiperpoción Acá Vale Nice También se cura El Re nice Todo va bien chicos Ahora ha sido momento Vale Nice Vale no 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 Que estoy haciendo Entonces 6 Punch Dragon Pool Aguanto nice Esta vez me quito más Me quito 6 para 6 para 50 56 62 Percias Casi vale Otro Nice Se cubre Que se cubre Todo lo que quiera Yo le sigo pegando No importa Ahorita nos devolvemos A curar Y pues Ya no tendríamos Esperen Gasté 6 rutas Para revivir Ahorita hago la cuenta Porque es que no me acuerdo Cuantas tenía Que fastidio Este cerdo Solamente usando Full Restores Esto no es que el juego Sea difícil Es que es cerdo El rival A ver Vale Nice Ahora cuídate otra vez Vale Dragon Pool De nuevo Nos va a dejar Como en 90 PS No En 34 Pero bueno Para que salga más Ganamos el combate Con dos bajas Pero revivimos Entonces Es como si no hubiera muerto Nice Perfecto Nos vamos Rival Hater muere Me hace mierda Me das asco Wey Largate Largate Que tu turra No me importa Cuanto llamo de video Por cierto 9 minutos Vale Pensé que ya damos más Adiós Yo también me devuelvo Es que vengo que ir a curarme Más que todo Solo por eso Contra Tilla Peli Verda Si Vale Nice Vale Nos curamos Nice Ahí está Perfectísimo Chicos Y ahora si nos largamos Chicos A ver Con quien abrimos Ahora Creo que ahora si Es momento de abrir Corgancho Porque ahora si Si viene la pelea Tocha Que es contra el Giovanni De Starron Así que bien De ultimamente Eso gracias Así que nada Chicos Que nos regalan Un Pokémon Verdad Un Dito Que asco Se va a llamar No sé Si cabe Si cabe Reproductor Reproducto 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 No no cabe Entonces vamos a ponerle Soy malísimo para los motos Chicos Me Se va a llamar así Me Que es un Dito Y me vale Me Vale Gracias Adiós Y cállate Por favor Te callas Hermano Gracias No te quiero Todos esos objetos Voy a tener que Cogerlos Fuera de cámara Vale Que hay un combate Fijo Que fastidio Me dan estas cosas Chicos A ver Me vale Re nice Porque terremoto Los fun A los dos Tu astros Por quemar turno Ahí está Dios Me vale Terremoto Y Break Break Y Tadás Vale Pues tampoco Estuvo tan jodido Que digamos El combate No recuerdo Si aquí había Objetos Esperen Primero Miro Si 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 Vale Tengo que ir A coger Todos esos objetos Ahorita Fuera de cámara Obviamente Pero bueno Aquí está Aquiles Vale No sé Miedo 6 Pokémon Shiftry De primeras Vale Creo que no Fue la mejor De opción Entonces Empezar Con Sky A ver Sword Dance Tu que me haces Tijera X Vale Nice Iron Head Creo que no lo mata Break Break Ojo Cuanto me hace Nada Me hace nada Vale Lo irá a curar Acá en este turno Chicos Lo digo que no No lo cura Vale Entonces seguimos Con Iron Head Shadow Shiftry Perfecto Me sorprendió Que le haya aguantado Un Iron Head Con una danza Es para Agarchum De ese Shiftry Archer Seguimos luchando Creo que somos Inclusive más rápidos Que ese Archer Me bajará Attack Ya siempre Que esta hueva Tiene 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 Tengo que sacar A Sky Ya de acá A ver Iron Head A ver Así es Súper eficaz Y no mata Hay un crítico Buena Arda Sky Eres un Good Eres un Good Sky Drifling Drifling Creo que aquí es Trabajo para Cena Oh Sama A ver Eh Está Creado de voltios Directamente Y vete a cagar Ahí va Vamos Nos sacamos Nueve Diez Tres niveles Y lo deja un PS Que mienta Que mierda me das Tío Y vean el recoil Tan hijo de cacas Que nos hace Nos quema Lo irá a curar Chicos Que dicen ustedes Lo irá a curar No Creo que si Si es una valla No lo cura No Estos no Estos Entonces si Lo cura Ice Punch Me vale Me vale Sabía que iba a ser eso Sabía que iba a ser eso Literal Ahora le vamos a quitar Nada pues Porque estamos Intimidados Vean Nada Y vean lo que le quita Le quita casi La mitad De la vida Me da asesco Que tenga Este objeto Que asco Vale vamos a tirar De entonces De cambiar De Pokémon Vamos a tirar De Tanjiro A ver Que me quería hacer Dominion Wind Vale No se que es eso Pero pues Me quita Más o menos Nada Nice Chicos Ice Punch Somos más Más rápidos Que un Drifling Lol Puño Puño Jalo Crítico Y para su House Perfecto Chicos Fuera 2 Quedan 4 Me vamos Carracosta Carracosta Eyyy Chinga Que madre Vengamos luchando Pum Pero cañón Somos más rápidos No lo fallamos Es neutral Verdad Se me olvida esto Superpower Fuck No mueras No mueras Sky Te lo pido No mueras Sky No mueres Sky Me sirve Se baja el ataque Se baja la defensa Necesita recargar Es verdad que yo Soy el que necesita recargar No el No mueras Sky Vale Nice Sky Este goy ya está Chingao Pero chingao Entonces Ironhead Para abajo Nice Me sirve Que mentira Se quedan Se quedan Siempre un PS Y eso que tiene Las dos defensas Abajo Este perro Adiós Yo quería Carracosta Chicos Fuentas nos pusieron A escoger dos fósiles Pero no me acordaba Cual era Vale Mmm Hadi Bien Nice A ver Intimidamos Le sacamos dos niveles En teoría Este combate Pues ya lo pasamos Me sorprende Que ya estaba Más difícil El de El de Hater Que este Pero bueno Eh Para abajo Bien golpe Obviamente era Super eficaz Le sacamos Dos niveles Chao Perfecto Ahora Darumaka Modo Zen Y Sky Está en la Verga Y Uff Todo el mundo Está en la Verga Todo el mundo Está en la Verga Eh Vamos a matar Sky Y es el último Pokémon Verdad Si Al 83 Vale Es que no me arriesgo A que me maten Aunque lo podría revivir Otra vez Bueno pues Pero prefiero prevenir Que lamentar Que me hace Cítico No debería quitarme nada En teoría Verga Me cago en Todo Me queda una super poti Pero creo que ya ahora Se va a hacer terremoto Directamente Super efectivo Es tipo fuego Aunque es modo Zen No sé si lo matan No lo matan Calmit Vale me sirve Me gusta Me gusta que hagas Calmit Me gusta que hagas Calmit ¿Cuánto llamas De vidrio? 18 minutos Creo que nos da Apenas para hacer El combate Y dejarlo acá Chicos Vale Entonces nada Fuera este perro Chantoso Asqueroso Y ganamos Nice Chao Aquiles Vale Cállate Cállate Que me desesperas Vale Ok Aquí no nos dan Master Ball Pero supongo que Otra Master Ball Y me dicen Ojalá nos digan Otra cosa Pero bueno Ya tenemos Dos Master Balls Nice Vale Esta hueva ¿Qué es? What? Ok 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 Esto fue raro Hola Omar Ok Vale Supongo que hay que salir Entonces por acá Pero primero que todo Vamos a explorar Toda esta rutilla Así que pues nada chicos Espero les haya gustado Un montón este episodio Chicos Si ustedes ya saben La temática de siempre Pueden apoyarme Con un like Que no les cuesta nada Que es totalmente gratis Y se los agradecería La verdad muchachos Que un montón bien O con un comentario Que básicamente puede ser Como en la serie Si les está gustando Si no les está gustando O ya simple y sencillamente Que parte les gustó Más del video ¿Vale? Y ya por último Pero no menos importante Pues la valiosa Poderosa Grandiosa Increíble Maravillosa Y suculenta Suscripción Que es totalmente gratis Y se los agradecería La verdad chicos Que un montón ¿Vale? Sin ningún afán Sin ningún problema Solamente Háganlo muchachos Y pues nada Nos veremos en un siguiente episodio Yo voy a curarme Mejor por acá Voy a Farmear los objetos Que me faltaron Y pues nada chicos Nos vemos en un siguiente episodio Un fuerte abrazo Hasta la próxima chicos Adiós Adiós